Si está hoy, pues resulta que yo me estoy viendo El Internado Para quien no sabe lo que es El Internado, es prácticamente la mejor serie creada en España en toda la historia, ¿vale? Y os pongo un poco en contexto, en El Internado hay un niño muy pesado que se llama Javier Holgado Al cual, pues bueno, es como el recurso cómico de la serie, ¿no? Hay dos niñas que siempre están robándole cosas y el niño este molesta Y las niñas les dicen, Javier Holgado, devuélveme lo que me has robado En fin, ese es el tema La cosa es, yo me fui a tombar ahí en el colchón, bajo el aire acondicionado Y dije, pues mira, voy a echar una siesta y me voy a dejar el internado de fondo Mientras, pues eso, a ver si me entra el sueño, ¿no? Total, me dormí con el internado de fondo Entonces yo no sé qué pasó por la noche, ¿vale? No sé, o sea, qué pasó durante la siesta, quiero decir Mi cerebro hizo una conexión chunga Pero soñé Se ve que mientras dormía la serie seguía sonando Entonces mi cerebro conectó, conectó cables Y conectó con que el niño de la serie Me había robado una caja de bombones Entonces yo, claro, estaba en el sueño Javier Holgado, devuélveme mis bombones, no sé qué Una pida de olla que te cagas Yo estaba todo rayado, en fin Claro, en la serie El niño le roba unos juguetes a las niñas Y las niñas, Javier Holgado, devuélveme los juguetes Y yo, pues, flipé Y yo, Javier Holgado, devuélveme los bombones Devuélveme los no sé qué Pues bueno, en mitad de ese placentero sueño Bajo el aire acondicionado a 18 grados Que sé que mi cerebro estaba tan fresco Que no paraba de generar ideas Escucho El timbre Y yo, hostia puta Me desperté así todo loco Y entonces mi cerebro recordó Que tenía que venir el repartidor de Amazon A traerme cosas Nada, pues me he visto Todo rápido Para ir Me pongo la mascarilla Yo vivo en un tercer piso, ¿vale? Mi primer pensamiento Fue, hostia, el repartidor de Amazon Viene a traerme los bombones Yo nunca había pedido bombones Pero mi cabeza Seguía en el sueño Entonces como el cabrón de Javier Holgado Me había robado los bombones Mi cabeza dijo El cabrón me ha robado los bombones Pero ahora me vienen a traer El repartidor de Amazon los bombones Joder, que majo, tío Que guay O sea, no sé cómo se ha enterado Pero bien, mola, mola Entonces me pongo la mascarilla Me visto y todo Pensando Bien, pues voy a poner los bombones Y así me los puedo comer Cojo las llaves de casa Cierro la puerta Bajo el primer piso Y sigo Y ahí empecé a sospechar Y dije, joder Pero tío ¿Cómo sabía el hombre? Que además eran unos bombones Que son Garoto Una marca de Brasil Que yo me acuerdo que comía Cuando vivía en Uruguay Una ida Digo, ya Que te cagas Entonces yo voy bajando al piso Y digo, ¿cómo sabía este tío? Que me gustaban justo esa marca Bueno, en fin Vamos para allá Cuando llego al primer piso Es cuando mi cerebro Conecta Las neuronas dicen Ya está Es el momento Y ahí ya Vuelvo al mundo Después de cuatro minutos Desde que me había despertado Y digo ¿Qué dices? Si lo estabas soñando Estabas soñando con el internado Nadie te ha robado bombones Y el Javier Orgaon existe Es un personaje de una serie Que se grabó hace 15 años Y tú no estás comiendo bombones Y el repartidor no te viene a traer bombones A normal Entonces, claro No sabéis La decepción Que me llevé Cuando Caí en cuenta De que no iba a tener bombones Porque mi sueño Ya me había generado las ganas De comer bombones De chocolate Pero no acaba ahí la historia No, no Esa es la parte buena Bajo Y el repartidor Pues está todo agobiado En plan Buah, tío Es que He tenido que aparcar súper lejos Porque estaba Ocupado el carga y descarga Tal Y yo No pasa nada Te espero aquí Tal Y me dijo Si lo podía acompañar A la furgoneta Y yo Lo peor es que lo primero Que pensó mi mente Recién despierta Fue Buah, me van a secuestrar El hombre tenía una camiseta Que ponía Seur Sabía mi número de teléfono Porque me tenía que mandar Un paquete Y yo Me quiere secuestrar Esto es muy raro Yo no recuerdo haber pedido nada En fin A las 3 de la tarde En España A mí se me había olvidado Que había pedido un paquete Se me había olvidado totalmente Entonces mi mente Era como Si es que yo no he pedido nada Que los bombones Era mentira Se ve que yo Entre el sueño Había pensado Que lo de los bombones Me lo había dicho él Para engañarme Y que fuese a su furgoneta No sé Yo no sé que me pasó Total Voy con él Y ya Al caminar un poco En la calle Digo vale Ya está Ya volví al mundo real Voy Y le digo Vale ¿Qué paquete tienes? Y saco un paquete Una caja Y yo Ah A lo mejor Si que pedía algo Vale Y me supo súper mal Porque el tío Tenía la furgoneta Aparcada A dos calles de mi casa Así que Le dije Tranquilo Ya llevo yo el paquete Márchate y tal Que seguro que tienes que Hacer el reparto Y tienes que entregar Mucha cosa Y el man me dijo ¿Seguro? Y yo Sí, sí, sí Gracias No sé qué Cuando cojo el paquete Se me había olvidado Que lo que había pedido Era esto Se me había olvidado Lo siguiente Momento que hago el unboxing En el suelo Porque no lo puedo apoyar En la mesa Es muy pesado Lo que yo había pedido Era un glorioso set De discos De discos de pesas En concreto Había pedido Más de 40 kilos Más de 40 kilos De pesas Una caja entera Os imaginaréis No, por favor Estoy a dos calles De mi casa Y encima vivo En un tercer piso Gente Así que dije Bueno Vamos a Vamos a sacarle Partido a las pesas ¿No? Empezamos a usarlas Hoy mismo Tuve que meterme El chaval de Segur Se ve que En cuanto escuchó eso Dijo Buah Un gilipollas Me he salvado Se subió en la furgoneta Le pisó Metió el coche en quinta Y se fue A la luna Y yo así Con la caja Dando pasito A pasito Todo dormido Pensando en los bombones Aún Todavía procesando Si estaba despierto O dormido Las dos calles A las 4 de la tarde Con el sol pegándome Los tres pisos A mi casa Llegué Así Muerto Llegué roto Me tiré en el colchón Así Dije venga Paso ya de la vida Terrible O sea Ha sido Una bonita tarde La verdad Todo esto Por ser buena onda Y querer ahorrar De trabajo al señor Hoy Se salvó La próxima vez Le voy a pedir Uno de 50 kilos Y a ver que hace Pues eso Y aquí está el unboxing La verdad es que Las pesas estas Están bastante guays Están bastante decentes La típica Pesa desmontable Con la que puedes unir Para hacer otra barra Y está Pues decentilla Tipo Puedes meterle Hasta 30 kilos O sea O 15 kilos En cada lado Y tal Bastante nice No voy a hacer todo el unboxing Aquí porque es que Son muchas cosas Y básicamente Son unas pesas O sea Cuando ya las tenga Todas montadas Pues os enseñaré Igual alguna foto O algo Y con esto Las puedes hacer Extendibles O sea Puedes Atornillar Esto aquí Y hacer una barra Doble Bueno Creo Si Solo que no sé Muy bien Como va el mecanismo De esta cosa Sé que se puede Atornillar Ahora mismo Me falta destreza Pero poder se puede Y pasas de tener Dos barras pequeñas A tener una gigante Bastante guay La verdad Está muy curioso Al final Comiste bombones No No comí bombones Me hice un bocadillo De jamón y queso Y ya está Pregunta Javier Holgado Te devolvió tus bombones No me los devolvió Tío En el sueño Se salía con la suya En el sueño Se salía con la suya El cabrón Es que no conseguí bombones Solo conseguí esfuerzo físico Fue terrible Y bueno Pues eso Hasta aquí La historia De las pesas Eh Una historia curiosa Cuanto menos Ya me diste ganas De caber bombones Puto Javier Holgado Te pueden arañar O dejar un ojero En el suelo De lo que pesan No, no Tampoco A ver Son 30 kilos Es poca cosa Siempre que no los tire Contra el suelo Si las tiro Pues sí Los reventaré Pero bueno Creo que no tengo nada más que contaros Ya os he contado todo lo interesante de hoy